No se presentarán cargos criminales en relación con la muerte del joven Next Benedict, quien tenía 16 años de edad cuando murió, un día después de una pelea y agresión física en su escuela Owasso High School el pasado 7 de febrero. Sufría acoso porque se identificaba como no binaria. El fiscal de distrito del condado Tulsa dijo que en relación a la pelea y agresión en la escuela, todos los involucrados eran menores de 18 años, por lo que de existir razones podrían haberse enviado a un tribunal de menores, pero el fiscal respaldó la investigación de la policía de Owasso, que determinó que no se justifica la presentación de cargos criminales juveniles, pues se trató de una pelea, por lo que en un juicio sería insostenible. Una persona murió atropellada mientras cruzaba la calle cerca del cruce de las calles 41 y Garnet de Tulsa. El accidente ocurrió casi a la medianoche de ayer jueves. El vehículo involucrado fue un sedán de cuatro puertas, cuyo conductor esperó en el lugar a los servicios de emergencia y cooperó en todo momento con las autoridades. La policía dice que aún investiga cómo sucedió este atropellamiento. Un hispano sin permiso para estar legalmente en el país está acusado aquí en Tulsa de violar a dos menores de edad. Es identificado como Walter Fabián de la Cruz Rodríguez. Según la investigación de las autoridades, habría contactado a las víctimas por Snapchat. Estas víctimas tienen 12 y 14 años de edad respectivamente. Denunciaron la violación cuando acudieron a un hospital. Una de ellas declaró que Walter Fabián de la Cruz Rodríguez la recogió y la llevó a su apartamento para tener relaciones íntimas en al menos cinco ocasiones. Además, usó su teléfono celular para grabar en video a las menores realizando actos sexuales. Ambas menores declararon a los detectives que Walter Fabián de la Cruz Rodríguez conocía perfectamente sus edades y fue por Snapchat que la policía lo contactó con la cuenta de una de las víctimas para acordar reunirse con él. Así que lo arrestaron cerca de las calles 31 y la autopista 169, donde habría cometido una falta de tránsito. Está detenido, acusado de violación en primer grado de una menor, abuso sexual de menor, dos cargos de secuestro y una falta de tránsito. De igual forma, se le dio aviso a autoridades federales de inmigración ICE. En Oklahoma City, un hombre fue detenido acusado de golpear a una joven de 19 años en un incidente de pelea en el tránsito vehicular. Es identificado como Marty Welder Graham, quien golpeó a la joven dejándola con la nariz rota y una conmoción cerebral leve. Además, habría amenazado a la mujer. Sin embargo, en su declaración, el hombre alega que lo hizo en defensa propia al sentirse amenazado y que fue en sentido figurado las amenazas verbales de muerte que emitió. Un custodio de la cárcel de mujeres Mabel Beset, centro correccional ubicada a unas 120 millas al oeste de Tulsa, es detenido por abuso sexual a una reclusa. Y es que habría un video de la agresión en la prisión femenil que fue enviado a una televisora local y fue así como las autoridades de prisiones del estado tomaron acciones. Fue despedido de su trabajo y luego arrestado en la cárcel del condado Potawatomi. Una camioneta se estrelló contra un negocio en Oguazo. Ocurrió anoche cerca de la carretera 20, donde chocó contra un poste y luego golpeó instalaciones de una empresa de equipos de agua llamada Coren Main. Nadie resultó herido y la causa del choque está bajo investigación. En la localidad de Pichmont, Oklahoma, unas 120 millas al oeste de Tulsa, una pareja es arrestada de abuso y negligencia infantil, donde incluso habrían podido usar una pistola eléctrica contra niños. La pareja es identificada como Tinamari Ramírez y Anthony Ivesiaco. En su casa vivían cinco niños pequeños, estaban todos con síntoma de desnutrición, dicen las autoridades, y los dos mayores incluso se veían demasiado delgados. Los calificaron que eran pura piel y hueso. Uno de los menores declaró que le habían disparado con la pistola eléctrica conocida como teaser. Estos niños quedaron bajo el custodio de las autoridades. Algunos legisladores de Oklahoma están molestos porque el superintendente estatal de educación pública, el republicano Ryan Walters, está gastando dinero público en empresas de otros estados que le vienen a producir videos para redes sociales con los que hace política y mejora su imagen y que nada o muy poco tienen que ver con temas de mejorar la enseñanza en las escuelas públicas del estado. Las empresas están cobrando unos 50 mil dólares al menos para producir videos. El congresista estatal republicano de Moore, Mark McBride, dice que sus electores por ejemplo están molestos porque se usa dinero público de los impuestos para promover la imagen y el discurso de Ryan Walters. que desaparece. Recuerda, cuando te enfrentes a una comida irresistible, la espera no es una opción tan buena que no podemos esperar. Supermercados Morelos, viva la tradición. Síguenos en Instagram como Qué Buena Tulsa. Síguenos en Facebook como Qué Buena Tulsa. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Qué Buena Tulsa. Búscanos en Twitter, Qué Buena Tulsa. Agradecimientos a la ciudad de YouTube, Qué Buena Tulsa. Gracias.